Listo chicos, para el quinto elemento del parkour vamos a trabajar lo que son los strikes Ok, básicamente de la siguiente forma Strike, strike, strike Bien, para la profesión número uno chicos vamos a usar los aros que utilizamos anteriormente Si no tienen aros, tranquilos, pueden dibujar los círculos en el piso a una distancia considerable Que los obligue a hacer una sacada un poquito larga, ok Entonces van a correr naturalmente y van a hacer strike, 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 strike y strike Siempre dándole salida al truco Ok chicos, entonces de igual forma buscamos una altura un poquito mayor y salimos Strike, strike, strike y le damos salida al truco